Hola como están? Bienvenidos una vez más a este subcanal Hoy les traigo un videito de Hope, jopa para mis niños Y hoy, si escuchan el ruido por ahí, el que Lía está por acá al lado mío Está viendo muñequitos en su tableta, así que les quiero mostrar rapidito Quiero aprovechar, quiero aprovechar para mostrarles lo que les compraba a los niños Fuimos a la Bullington, fuimos a la Walmart Y pasamos a otra tienda, ahí ponemos recuerdo el nombre de la otra tienda Fuimos a comprarle el vestido a Anthony, el traje para su primera comunión Que de hecho, en vez de cogerlo blanco, lo cogió con lo crema Pero es su decisión, así que no le vamos a estar ahí dejando que se ponga algo que no le guste Así que les voy a estar enseñando las copitas que les compré a mis niños Más bien que les compramos, porque mi esposo fue que les compró también Miren, de la Bullington, de la Bullington compramos estos pantalones Son para la Azucena Trae dos pantalones El rosado y el camuflajeado Camuflajeado con rosita Trae dos pantalones Y esto nos costó $11.99 En la Bullington Y tiene buen material La tela se siente bien Y son calentitos por ahora para el frío Estos son para Azucena De hecho, le compramos una suera cosi cosi Así bien suavecita Pero se la quedó rapidito, se la puse Se la quedó arriba, así que no se las puedo mostrar Pero está bien bonita También le compramos a Azucena Estos pantaloncitos Son como licras El paquete trae tres Bueno, ¿ves? Tienen un gancho, pero son de trae tres Trae negro Rosado Y unos camuflajeados con pejitos Miren Está bien bonito Y este nos costó $9.99 Por otro lado Le compramos esta suerita alquita O esta camisa O no sé cómo le dirán Es como tejida No sé De ese material como tejido A mi niña le gustan mucho Las camisas con jayas Y pues Este tiene así como un gojito Como un buri Y nos costó $14.99 Está bien bonita esta Miren Este es para Lupita Para Lupita también Le cogimos este pantalón Más bien su papá se lo cogió Este pantalón es de los que tiene así como Abierto aquí Y en la parte de al lado En esta parte de aquí al lado Tiene así como abierto Como si te hubiera joto La parte de abajo de la pata también Es como si te hubiera joto Miren A ver Miren Metí mi mano Y miren cómo se ve ¿Ven? A ella le encantan los pantalones así Que te joto Y este le costó A mi esposo $13.99 Y este es para Lupita Y Por último Para Anthony Por último de la bolsa digo Para Anthony Este pantalón A él también le gustan estas clases de pantalón así Le cogimos este En Ableton Igual Y este nos costó No tiene precio creo Así que está $12.99 Este es de Anthony Y para Anthony también Le cogimos esta camisita Igual también tiene sus ojitos Es livianita Ligera Así de rayita Está bien bonita Y esta nos costó $7.99 Ok Vamos para la próxima bolsa de cuento Con solo una camisita De la boleta Y esta camisita Es para la azucena Es de unicornio Que es lo que se Pajira y para abajo A ver A ver que se hace Ah si cambia de color Miren Es hizo blanco Lo ven Y si lo pongo para abajo Se hace jocita y gris Ya vieron A la azucena le gustan mucho los unicornios Y esta le costó $6.99 en Ableton Y tiene así como Un detallito aquí abajo Como majado ¿Ven? Eso es para la azucena Compré una jopita Intervia para Lupita No se las voy a mostrar Porque Siento como que Eso no Debería estar enseñándole Ahora Vamos con lo de Walmart Es que Me gusta comprarle Alía jopas de Walmart Porque Tienen unas camisitas Que se llaman De la Garni ¿No? ¿Cómo se llama? Es de la marca Caranimals Caranimals Tienen jopas en especial Y la jopa es de buena calidad Yo la he comprado Siempre a mis niños Y La jopa no se echa A perder así rápido Es buena Buena calidad Y dura Y es barata Así que Como mi niño está creciendo 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 No me pongo a gastar Jopa en otros lados Mejor prefiero Comprársela ahí Para que así No gastamos tanto Y Pues que Como les digo Es de buena calidad Así que En el Walmart Le compramos al día Estos zapatitos Son de Dinosarios Son número 4 Y nos costó 10.87 De la Walmart Estos son palillas Por allá también Compramos Estos zapatitos Son unas botitas Palillas también Y estos Se mira que se amajan Pero no Se abren aquí Y Esto nos costó 14.97 Son número 4 También Son palillas Para el frío Ahora Porque ahora viene frío Y Necesito que él esté usando Esto para salir También También Compramos Este Compré Este monedero Que es en guinda ¿Ven? Tiene Dos bolsillitos Uno por acá O sea Después quitar La etiqueta Y Y el otro Por acá Tienen que quitarle La etiqueta Este Para poder abrirlo Pero no Quiero Ajancarlo Lo loco Porque se Se me puede Dañar Si Pero está bien Bonita Bien Y costó Cinco dólares Para Lidia También Compramos Estos pantaloncitos Así Para el frío Y son Comodos Se los quise Comprar Comodos Porque mi niño Se desespera Así Tienen muchas Jopas Puesta Así Que les compramos De estos pantaloncitos Que son como Calientitos Por dentro Son de la Marca Garanimos Y costó 4.48 Así que De ahora De ahora Que vean Todas las jopas Que les voy a enseñar De la marca Garanimos Todo costó Eso 4.48 Cada pieza Así que Les compramos Este pantaloncito Javier Color azul De 18 meses Este negro De la misma marca El mismo material Pero es negro En azul oscuro En un gris Oscuro Y un gris claro A ver si se lo alcancen A ver ahí Miren Aquí está Este es 18 meses Y aquí está el precio Miren No sé si se lo alcancen A ver Ahí está Y estos son Para Elías Ahora unas camisitas Ay Elías está emocionado Por sus camisas Mira al bebé Si lo escuchan Está emocionado Ok Para Elías Sus camisitas 18 meses También Es buen material Y le dio De manga larga También Nos costó 4.48 Igual Y es de los que se bajan Aquí abajo Camisita Camisita igual Miren El negro y gris Con un diseñito Y es igual De los que se bajan Abajo De manga larga Porque pues allá Viene frío Otra es negra Y roja Y de las que se bajan Abajo Manga larga Igual Y está en verde Y color crema Son 18 meses Igual Y Está azul Y gris Ok Este Dos mudas De foca Que le cogimos Casi igual Pero 24 meses Le compramos Dos de 24 meses Por si acaso Este es de 24 meses Miren Y no tiene Mucha diferencia Es muy poca Esta tiene Es diferente Material En las manguitas Igual También Estaba A 4.48 Igual Pero es de 18 meses A mí 24 meses Y Esta También Es de 24 meses Miren Sus manguitas Y Dos pantalones Igual Que los otros Un color Gris Claro De 24 meses Igual Y Un color Gris Oscurito De 24 meses También También Le compramos Medias Y Estas Los pantaloncitos Miren De 24 meses De 24 meses Este es igual, y esta nos costó $8.94, en la Walmart. También le cogimos este, igual calientito, con material calientito. Trae también su pantaloncito por detrás. El monstruito. Y este, esta nos costó $8.94 igual. Es de la Chayon Miles, de Carter. Y por último, ahora sí, este es un recogido. Es una chamajita, ligera, no está tan gruesa, porque mi niño se despreta bien abrigado. Trae su camisita adentro, y también trae su pantaloncito por detrás, camuflajeado igual. Y esa nos costó $16.24. Y pues amigos, esto fue todo por hoy. Esto fue todo por el jop que hice de mis niños. Me le compramos a los niños, porque ahora ya viene frío, y ellos necesitan tener jopita calientita. Más que nada me urgí a comprarle a Elía, porque Elía no tiene nada. Así que me fui a la tarea de comprarle lo que él realmente necesita para el frío. Como una muda para cada día. No quiero comprarle ni mucho, ni poquito, porque pues, lo que en realidad él necesita. Porque como él está creciendo y se está creando muy rápido, las copas se le quedan muy rápido. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Botar dinero, comprarle más y botar dinero así nomás le vale. Aunque no se pierde, porque pues tengo dos o tres sobrinitos más chiquitos que él. Y pues todo, solo puedo dejar a ellos. Pero pues sí, eso fue lo que les he comprado a los niños. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle manita arriba si les gustó. Suscribirse y comentar. Nos vemos en la próxima, amigos.